A las 9 de la mañana de este miércoles, el padre Luis María Hernández ofrecerá una eucaristía con el motivo de exigirle a las autoridades del gobierno la terminación de la carretera de la comunidad de Atabalero en este municipio de San Francisco de Macorís. Mañana, Dios mediante, miércoles 21, tendremos una eucaristía en la entrada a Atabalero, la carretera San Francisco-Tenares, en la cual estaremos nuevamente reclamando con esta actividad que sea terminada la carretera de Atabalero, que deben ser 15 kilómetros y solo se han hecho 6, mal hechos, lamentablemente, de tal modo que todas las comunidades aledañas a La Yagüiza, San Rafael, La Sabana y todos esos contornos estaremos ahí reunidos junto a nuestra comunidad de Atabalero. NTN, Robinson Polanco.